Dolce Beauty en Español Hoy conoceremos a la hermosa Bella que está recogiendo hongos en el bosque. ¡Oh no! ¡Ha llegado una araña gigante! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Le mordió la mano! ¡Pero logró vencerla! ¡Qué valiente! ¡Va a rescatarla! ¡Sígueme! El bosque no es un lugar seguro, así que ambos van al castillo de la bestia. La bestia tiene heridas mortales. Me alegra mucho que estés aquí. ¡No me dejes! ¡Yo te amo! Bella está tan triste que comienza a llorar. Y eso termina con la maldición de la bestia. Se convierte en un hermoso príncipe. ¡Oh por Dios! Los objetos del castillo también están bajo la maldición. ¡Y como el amor entre la bella y la bestia rompió la maldición, son transformados! ¡Oh! Ahora le dibujaremos a Bella un atuendo para la fiesta de celebración por el fin de la maldición. Será un vestido amplio y largo, adecuado para una princesa. ¡Dibucaremos zapatos de tacón alto! ¡Y un hermoso collar! Pintaremos el vestido de distintos tonos de amarillo para que se vea brillante como el sol. ¡Oh! Lo decoramos con brillantina dorada. Y le añadimos unas hermosas flores. Le colocamos el vestido, el collar, un hermoso peinado y sus zapatos dorados. ¡Se ve hermosa! ¡Iluminará la habitación! En el salón del castillo, el príncipe la espera. Bella aparece viéndose deslumbrante. Y así fueron felices para siempre. ¡Bienvenidos a Doll's Beauty en Español! Hoy vamos a conocer a la hermosa y trabajadora Barbie Vampireza. Su madrastra la hace limpiar la casa a diario. Barbie se esfuerza, pero está muy triste. ¡Está llorando! ¡Pobre Barbie! ¡Bienvenidos a la hermosa y la hermosa y la hermosa! ¡Bienvenidos a la hermosa y la hermosa! ¡Gracias! ¡Gracias! Su hermanastra Raquel la alimenta con comida rápida. Trabaja mucho y está hambrienta. Suele comer demasiado. ¡Oh, no! Barbie comió mucha comida rápida y engordó. Un murciélago le trajo una carta. ¡Una invitación al baile! ¡Maravilloso! Barbie abre su armario para escoger un atuendo para el baile. ¡Oh, no! Toda su ropa le queda muy ajustada. Su madrastra y su hermanastra se burlan de ella. Esto fue parte de su plan malvado para que no fuera el baile. ¡Son malvadas! ¡Maléfica ha aparecido! No llores. Te ayudaré. Lleva a Barbie a clases de yoga. ¡Muchas gracias! Barbie se está ejercitando mucho. ¡Vaya! Barbie logró adelgazar. Pero su rostro tiene mucho acné. ¡No se preocupen! ¡Los vampiros beben sangre para embellecerse! ¡Es momento de escoger el vestido! ¡Pero su guardarropa ahora es muy grande! ¡Se deshizo de sus viejos vestidos y ya no puede usarlos! ¿Qué debería hacer? ¡Lo tengo! ¡Ah! ¡Ayudémosla a tener un nuevo atuendo! Para ir al baile, necesito un vestido largo que la haga ver como una hermosa princesa. El vestido será negro, tan misterioso como la noche. Combinado con el color púrpura para darle un toque femenino. ¡Este vestido se le verá hermoso a nuestra Barbie vampireza! ¡Vamos a añadirle brillantina al vestido! ¡Y flores brillantes para iluminar al vestido! ¡Es una obra de arte! ¡Qué hermoso! ¡Vamos a vestir a la vampireza! ¡Le pondremos unos zapatos púrpura que combinen a la perfección con el vestido! ¡Vaya! ¡Barbie se ve increíble! En el baile, Raquel y su madre llegaron muy temprano. Raquel viste un vestido hermoso. ¡Pero cuando apareció Barbie, se robó la atención de todos! ¡Oh, por Dios! ¡Huyeron del baile avergonzadas! Ken, el príncipe vampiro, apareció y le regaló flores a Barbie para invitarla a salir. ¡Nuestra vampireza tuvo un final feliz! Do permiso deçek ¡Nuestraателей son félicitations! ¡Nuestraیکhersión podría ser libre!